Tres oficiales de la Fuerza Pública heridos y dos manifestantes detenidos ha sido el saldo de los incidentes generados durante la noche de este lunes en varios puntos del país, producto de los bloqueos que iniciaron este mismo día durante la mañana, tras la nueva convocatoria realizada por el Movimiento Rescate Nacional en oposición al avance de proyectos para la negociación con el FMI. Las mayores consecuencias de esta situación se vivieron en la zona norte, en donde los antimotines tuvieron que actuar en Pital, San Lorenzo de San Ramón y Altamira de Aguasarcas. Justamente en este último sector, el enfrentamiento entre manifestantes y antimotines dejó dos uniformados heridos. De momento tenemos dos personas detenidas que van a ser presentadas al Ministerio Público. Se han logrado comenzar algunas bombas de monotop, esto principalmente en la zona de Altamira. Ya se logró restablecer el tránsito en esos dos puntos, que eran los que se mantenían bloqueados en el roble de Punta Arenas y en el puente sobre el río Grande Terra. En Altamira mantenemos presencia policial y estamos atendiendo en este momento un llamado que nos llegó vía 911 en la zona de Bajolo Rodríguez, donde estamos desplazando recursos para verificar el reporte de algunas quemas en la zona y lanzamiento de objetos contra las personas que transitan por el lugar. Los otros incidentes se presentaron en el ingreso al puente sobre el río Grande de Terra, en Palmar Norte y en el roble de Punta Arenas, en donde se mantenía desde horas de la mañana un grupo importante de manifestantes. Ya y este, yo un momento, hay un bloqueo aquí en la costanera, este, ya y pero no me dieron las consecuencias de los problemas que iban a perseguir sobre los policías que vinieron a tirar antigases, problemas en menores de edad, chiquitos pequeños, adultos con problemas asmáticos y ahí todo eso se esprendió hasta adentro de toda la llireta y ahí la población de la llireta, casi la mayoría está dada y al otro lado del roble y hasta allá llega el humo picante. A pesar de la respuesta efectiva de las autoridades para reactivar el tránsito en los sitios en donde se han presentado los cierres, la incertidumbre de la población es porque se repite el escenario de octubre del año anterior. Mientras tanto, parece que en las próximas horas los enfrentamientos entre oficiales y manifestantes serán recurrentes.